VOTAR Hola, vení que te quiero mostrar algo. En estas elecciones provinciales, votar será más simple y fácil. Porque utilizaremos la boleta única, que incluirá en un solo papel la lista de todos los partidos y alianzas. Cada candidato va a tener el mismo espacio en la boleta. Y vos, solo tendrás que indicar con una cruz, tilde o marca. El 7 de agosto, vení a votar tranquilo y con ganas. El 7 de agosto, vení a votar tranquilo y con ganas.